Un placer hablar con Barante de la Puebla, muy buenas tardes y bienvenido a nuestra ciudad. Hola, buenas tardes. Bueno, muchas felicidades por esta gran exposición, muy humilde, decías en la presentación, en la que podemos ver un trocito de tu vida, no todo, ¿no? Sí, bueno, los recuerdos y todo eso los puse a disposición de ellos, ¿no? Sé que por otros años la calidad con la que la hacen y con el cuidado, y bueno, pues querían que este año fuese una exposición mía y bueno, pues lo presté todo, ¿no? Para que el público lo disfrute y bueno, y nada más. Comentabas que conocías nuestra Feria Equestre a través de fotografías que habías visto y que te parecía que estaba muy bien hecha, ¿no? Muy bien hecha, con muchos detalles, con mucha categoría, además sé que hay muchas personas al cuidado y que trabajan a destajo y claro, este es el resultado, ¿no? Esto tiene mucha faena, esto tiene mucha faena y la verdad es que, como decía antes, en Sevilla no tenemos la capacidad o las personas que tenéis vosotros, o la suerte de tener para que se realiza esta feria, ¿no? Esto lleva mucho esfuerzo y la verdad es que le doy la enhorabuena a todos los que hacen posible todo esto y también a la clase política que sé que todo esto también tiene que estar un poco respaldado, si no económicamente, personalmente. La recompensa también es que venga el público, ¿verdad? Y pueda ver todo lo que haya aquí. Sí, claro, esto es algo que se hace para que el público lo disfrute, lo disfrute y además pues lo va a disfrutar. El que sea medio aficionado, pues seguro que viene y se alimenta de todo esto y se vuelve todavía aún más aficionado, porque la verdad es que tiene mucha calidad y mucho detalle, mucho misterio, creo que han acertado plenamente. ¿Qué vamos a ver ahora en la presentación del libro? ¿Qué es lo que reflejas en él? Bueno, el libro es un libro muy interesante porque lo escribió Bergamín, José Bergamín, que es de la generación del 27, junto con Lorca, fue mi amigo de muchos poetas de aquel entonces. Es un personaje muy raro, pero muy puro y muy valiente, porque era comunista pero era católico, ¿no? Y era un gran aficionado a los toros, enamorado de nuestra cultura, nuestra fiesta, un hombre que estuvo exiliado muchos años, ¿no? Con todo esto quiero decir que no por ser comunista se tiene que ser antitaurino, ¿no? Que la moda o lo que se lleva hoy en día o lo que más se ve, ¿no? Bueno, él era una persona buena, una persona sobre todo muy valiente, muy honrado y bueno, que luchó contra los régimes que había en aquel entonces, que él daba su versión, sus cosas y que sufrió todo aquello. Y en el libro, pues, hace un... pues una... Bueno, pues intenta diferenciar lo que es lo clásico y lo castizo, ¿no? Entonces en aquel tiempo estaba José Lito y Belmonte en todo lo alto, entonces él apuesta por lo clásico, por lo de siempre, ¿no? Y ensalza a José Lito y digamos que critica a Belmonte. Muchos ven que la crítica hacia Belmonte es muy dura y se sorprenden, pero es un libro que mezcla mucha filosofía y no es en contra ni a favor de los personajes, ¿no? Sino es por una idea, por una filosofía, por un sentir. Que todo el que lo lea le va a sorprender muchísimo, ¿no? Además, él lo escribió en aquel tiempo cuando ya José Lito y Belmonte había muerto por el toro, o sea que fue un libro valiente porque también se echaron muchos enemigos, porque Belmonte era el que seguía viviendo y el que seguía teniendo amigos, ¿no? Pero es muy interesante. Muy bien, pues no te entretenemos más. Un placer hablar contigo, maestro. Muchas gracias. Muchas gracias.